qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el motor sport y bueno y este es el reloj deportivo su unto 9 edición limitada de la escudería de la de la filial de fórmula e de mercedes-benz precisamente el equipo mercedes-benz y q fórmula y team bueno se descubre cómo es el reloj deportivo junto 9 que es una edición limitada inspirada en el como yo ya dije en el mercedes-benz y q fórmula y team y web team y bueno vamos a hablar de aquello bueno 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 esto no lo voy a leer bueno sabían ustedes que los mecánicos los ingenieros los corredores y la directiva del equipo mercedes-benz y q fórmula y team lleva llevan relojes marca sunto modelo 9 varios titanios para competir bueno en la en una docena de ciudades de los cinco continentes bueno porque ahora el reloj deportivo ha lanzado una edición limitada a través de esta página web para que se desarrolle las capacidades atléticas a toda velocidad y coma y si fuera la máxima exigencia bueno se impira en el mercedes-benz y q fórmula y team como sabemos la filial de fórmula e de la escudería o sea de la compañía alemana mercedes-benz y bueno el sunto 9 es un reloj con gps que posee una batería de luz larga duración y altitud paramétrica bueno optimiza el rendimiento durante la competición y durante el entrenamiento y ya sabe que una una un conjunto más allá de los cambios de las zonas horarias y agendas apretadas debe funcionar como un reloj en la en lo físico y también en lo mental y por supuesto si hay una profesión que lleva su físico a límite a grandes límites sobre humanos y precisamente es esa la de un corredor de carreras profesional bueno hecho con bisel de titanio correa correa textil y correa silicona presentado en una elegante caja regalo bueno cuenta como yo ya le dije posee gps posee también frecuencia cardíaca más de 80 modos de deporte ayudan al equipo a adaptar sus entrenamientos a todos los puntos donde están corriendo 100 metros sumergible y todo tipo funciones meteorológicas bueno bueno de testeado en las condiciones las condiciones quiero decir más extremas y hasta con 120 horas de seguimiento vía gps este sunto 9 varo está creado para soportar inclusive la jornada de entrenamiento que son las más largas bueno además sus su sistema inteligente de gestión de la duración de la batería con recordatorios para garantizar que el reloj pueda durar durante todo el tiempo que alguien lo necesite garantiza que nadie de sus propietarios se se queda sin batería en mitad de de la rutina bueno fuera preocupaciones y a toda velocidad y bueno con esto me despido adiós camifuera chao